Gracias a la disciplina, al trabajo y a negación de mis soldados bajo mi mando, se logró el objetivo de las tareas impuestas por el Comando Superior en cuanto al tema de cultivos ilícitos de hoja de mata de coca en el sector del Potomayo. Tenemos operaciones difíciles, operaciones complicadas, operaciones de riesgo, operaciones en el campo de combate que podemos encontrar a que parte es desvió, podemos encontrar a sancotiradores y así le contribuimos al pueblo colombiano, a mis soldados, al ejército nacional, a aquellos héroes que se encuentran en el campo rural, que crean, que crean en ellos mismos, que tengan disciplina y que tienen unos buenos líderes. Y al pueblo colombiano, que crean en el ejército, que tengan fe en la causa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.